Buenas noches amigos. Iba a titular este videoblog ¿Qué le ha sucedido al submarino argentino Ara San Juan? Pero lo cierto es que no tenemos elementos de juicio suficientes como para decir, afirmar o decir qué es lo que le ha podido suceder. En fin, todavía hay muy poca información y lo único que podemos hacer es especular. Bueno, varios de vosotros me habéis preguntado y algunos amigos también me han preguntado que cómo es posible que un submarino que es un arma de guerra tan poderosa, tan bien diseñada tan aparentemente tan fuerte desaparezca en el mar sin rastro. Pues claro que es posible. Un submarino no deja de ser un barco. Y un barco en un medio hostil porque el mar, lo diré mil veces, es un medio hostil. Y cualquier incidencia puede hacer que se hunda que desaparezca, que sufra un siniestro. Bueno, ante todo quiero aclarar una cosa. Mi mayor deseo es que el Ara San Juan aparezca con sus 44 tripulantes sanos y salvos, vivos. Son argentinos, son hermanos nuestros del otro lado del Atlántico y son compañeros marinos. Así que no podemos nada más que desear que aparezcan con vida. Aunque si me pedís mi opinión, o queréis saber mi opinión, esto tiene muy mala pinta. Pero que muy mala pinta. Oye, ahora está viendo el teledirio ahora después de cenar y ya no aseguran que esas llamadas, esas señales que parece que se han recibido sean del submarino. Ahora parece que están investigando si son del submarino. Antes, cuando se dio la noticia, aseguraban que eran del submarino, pero ahora ya ni eso. ¿Qué le ha podido pasar? No tenemos elementos de juicio. Insisto, puede haberse producido un problema eléctrico a bordo. Cuando se ha producido un problema de suministro eléctrico a bordo del submarino y el submarino estaba sumergido, fijaos que el submarino va navegando en inmersión por debajo del agua. El submarino está muerto. El submarino ya no puede subir a la superficie. Y si no sube la superficie, empieza a caer hacia el fondo y acaba siendo aplastado por la presión. Acaba implosionando, que es el término, el palabra técnico que se utiliza. Hay un caso muy célebre, yo lo relaté aquí hace unos meses, o ahora un año, en un videoblog, lo podéis encontrar en el índice de videoblog de la página, que es el submarino nuclear norteamericano Threster, que ha sido la peor tragedia en la historia de la navegación submarina. El Threster tuvo algo tan tonto como una rotura de tuberías. Se produjo una rotura de tuberías. Si en vuestras casas, en nuestras casas, se produce una rotura de tuberías, tú tienes un goteo de agua, un chorrito de agua. Si en un submarino que está navegando a considerable profundidad, se produce una rotura de tuberías, no tienes un goteo, un chorrito, lo que tienes es un caño de agua que sale. En el caso del Threster, parece ser, según dicen los subconstructores y las personas que investigaron el siniestro, pues salía en forma de agua pulverizada, como un gigantesco aerosol, como la laca o el desodorante, ¿verdad? Eso hizo que la instalación eléctrica del submarino se mojara, se produjo una caída de plantas, es decir, se intercumpió el suministro eléctrico en todo el submarino, el reactor nuclear se bloqueó por seguridad y el submarino acabó callando hasta el fondo del mar donde implosionó, fue aplastado por la tremenda presión. Fue, repito, la mayor tragedia en la historia de la navegación submarina. ¿Le ha podido pasar esto a Lara San Juan? No lo sé, pero entra dentro de lo posible que haya tenido un problema eléctrico que haya provocado el hundimiento. Insisto, el submarino va navegando sumergido, con lo cual si se produce un siniestro las posibilidades de supervivencia se reducen notablemente, no es lo mismo, sufrir un siniestro en superficie que sufrir un siniestro a 30 metros de profundidad. Vamos a estar muy atentos a esta noticia, yo la habré de pasar el fin de semana bastante angustiado porque es un tema que me angustia muchísimo, sobre todo sabiendo cómo deben de estar los familiares y los deudos de todas estas personas, de estos 44 tripulantes, de estos 44 hermanos marinos. Vamos a seguir la noticia muy de cerca y la iremos comentando en sucesivos videoblogs para intentar explicaros qué es lo que ha pasado, para que se comprenda de una forma sencilla, de una forma fácil. Lo cierto es que si no hay energía eléctrica el submarino no puede propulsarse debajo del mar, no puede navegar y tampoco puede soplar los tanques de lastre, con lo cual no puede subir a la superficie. No estoy de acuerdo, permitidme este toque personal mío, a eso que se está diciendo de que se van a utilizar medios de rescate a gran profundidad. Si el barco se ha ido, si el sumino se ha ido a una gran profundidad, probablemente no haya nada que hacer. Repito, ojalá me equivoque y ojalá aparezcan vivos estos 44 tripulantes. Nada más por hoy. Vamos a seguir la noticia de cerca y os la iremos comentando para que todos entendáis qué es lo que ha sucedido en el caso del ARA San Juan. Un fuerte abrazo mariner a todos vosotros.